Tío Manuel, ¿cuánta gente ha visto una zambomba de verdad? En Jerez ahora mismo, de los que, sobre todo los que más la critican, creo que es un 5,6%. No pueden haberla conocido porque hace ya muchos años que todos los que saben de la tradición de la zambomba se fueron a vivir a los bloques, en los bloques de las comunidades de propietarios, donde no nos conocemos. ¿Al que tenga 40 años no se acuerda de eso? No ha conocido esas zambombas de las que hablan de la tradición. Eso es imposible recuperarlo. Es imposible porque ya no existen casas de vecinos. Y las poquitas que existen son las gente joven que se han quedado en los cuartos de sus antecedores. O sea, que esto es imposible. ¿Alfonso, lo dice? Hombre, nosotros hemos nacido en un piso, en los pisos de zambomba. Yo recuerdo las zambombas en mi casa, en casa de mis tías con mis primos hermanos, porque somos una familia muy grande. Y entonces sí. Pero la zambomba, como zambomba de pasión de vecinos, la ha conocido el tío Manuel, mis padres, los padres de los amigos, pero los hermanos... Hablamos de lo que no sabemos. Casi siempre suele ocurrir esto. Y ahora que tenemos la libertad de manifestar todo lo que pensamos en las redes sociales, más... Lo que pasa es que uno no quiere entrar en debate. Pero, vamos, tampoco es un debate. Y también hay que entender que el progreso... Mira, antes nos sentábamos en una silla de nea con un agujero. Y había un WC para 40 personas. Y ahora no hay una persona que no tenga dos cuartos de baño, o por lo menos uno. Y un pedazo de sofá y un plasma. Entonces no puede ser igual. El progreso tiene que ser para todos. Lo que sí tenemos que procurar es conservar la tradición de los cantes. Los cantes, sí, porque gracias a Dios nos ha dejado yo para arriba muchas cosas. Nos ha dejado tío Antonio Gallardo, nos ha dejado Fernandito, ahora Periquín. O sea, que tenemos materia prima. Cantemos los villanticos, pero otra cosa no se puede hacer. Lo ha dicho un tío. ¿Eh?